El oficial se queda atrás, vais, dos personas por cada lado de la calle, cubriendo arriba y abajo, poco a poco, ¿vale? La escuadra 1 va a ir por arriba, por el norte, va a ir sola, el tanque da apoyo a la escuadra 2 que va por la calle central H2, para que os situéis en el mapa Llegamos a las intersecciones, paramos y limpiamos las verticales Ojo con el fuego, amigo, por si nos encontramos paralelamente La escuadra 1 probablemente avance más rápido que la 2 porque las casas que tienen al norte están semidestruidas Es poco probable que haya infantería enemiga Termativo, yo te veo bien Tenemos el objetivo 1 delante A la de 3, todos cruzamos carretera ¡Ya! Sigue por la línea de árboles Vale, sigue, sigue, sigue Estamos en la iglesia Vehículo civil llegando por la parte delantera de la iglesia Coche negro Tenemos un mortero aquí Sin... Sin soldado Vale, 2 a la izquierda de la puerta, 2 a la derecha, ¿de acuerdo? Creo que veo infantería enemiga Infantería ¿Dónde, dónde? Espera, 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 ¿dónde? Por la carretera de frente Tienes que hasta marcharse a la derecha La veo, veo infantería enemiga cruzando Desde V3 hacia la plaza Y va otro delante Vale, mover 2 a la izquierda o a la derecha Cambio el Harley izquierda Parkinson o cono derecha Sí, sí, sí Cuando quiera tanque En mi espalda La marco ¿Se puede destruir? Cambio Sería poner nuestra posición También tengo un Kubel-Bagel Delante Y una patrulla viene hacia mí A ver si lo puedes emboscar Cambio, Miller Prepárate, Harley Campbell Debajo de Harley Ponedos en esa esquina Preparados porque viene infantería Por la calle principal A la que estamos enfocando Repito, viene una patrulla Tenemos un Kubel No reciba tanque Estamos preparados para emboscar Coloca el bipo ¿Los tienes bien, Parkinson? Miller, da órdenes al tanque ¿Vale? Órdenes directas tuyas Recibido Vale, aguantad No dispareis Veo 6 Aguantad Cruzo por delante tuya ¿Por qué eso? Aguantad aquí De acuerdo Perfecto ¿Me escucháis? Sí, afirma Me escuchamos Vale Al girar la calle Tenéis Más de 6 de infantería Y un Kubelwagen ¿De acuerdo? Cuando giréis Y lo encaréis Nosotros Empezaremos a disparar Conforme con vosotros Y una vez que eso Que os hayáis Interesado en la calle Nos colocaremos A vuestros lados ¿De acuerdo? De acuerdo Repite Por favor Que me están hablando Por toda la radio Preparaos para disparar Cuando el tanque vaya girando Disparamos Recibido Ya he hablado con el tanque Va a proceder Enfocalo Enfocada es el primero ¿Vale? Lo veo Vale Fuego discreción A todos los que veáis Disparamos Parte izquierda Veo gente Parkinson Colócate aquí En mi posición A la izquierda Que verás más Vale Tengo un MG Delante Al lado de un árbol Y un Panzer Rek A la derecha A la izquierda Del Kubelwagen Se levanta Dime No te escucho Estoy escuchando Un vehículo Muévete a la esquina Échale un ojo ¿Cómo? ¿Un Kubel? Sí, un Kubel Corriendo Detrás Detrás, detrás, detrás Detrás A lo largo con ese Kubel A lo largo con ese Kubel Tenemos un Kubel En la espalda De la iglesia No, no, no En la nuestra Ahora mismo A lo largo con ese Kubel Cuidado, cuidado A la izquierda A la izquierda Parkinson aquí Te necesito Vale, vale Cuidado Trantamos al tanque ¿De acuerdo? Ya Venga, venga, venga A los lados del tanque Churchill Te sobrepasamos Por los laterales Sargento Miller La mayoría De los refuerzos Alemanes Civil, civil La mayoría De los refuerzos Alemanes Vienen por El sur De los Ese ¿Por qué no metes Un H En los árboles? Infantería enemiga En las casas De V2 Mete un H En los árboles Ahí hay un civil Vale, ve moviendo Derecho O'Connor Que el Parkinson No vaya el primero Que tiene que dar Soporte de fuego Izquierda, izquierda Dirección 280 O'Connor Vale, sigue O'Connor Había más Había más No dejáis de mirar A la izquierda Vale, vale, vale Entro a limpiar O'Connor 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 Ha pasado Para la derecha Ha pasado Para la casa Para la derecha Casa limpia Guard Casa limpia Detrás de la naranja Que vemos Ahí hay gente Al lorito Con ese Veo infantería Izquierda En el arco Recargando Lo tienes Parkinson Cuidado, cuidado Guardaro Guardaro Guardate Guardate aquí Guardate aquí Parkinson Eh... Tanque 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 Tenemos Necesitamos apoyo Casa naranja Izquierda En el árbol ¡Ha caído! ¡Tenemos un caído! Un poco para... ¡Ha caído Pérez! ¡Ha caído Pérez! Cuidado, cuidado A Parkinson ¡Hostia! ¡Mandao! ¡Mandao! Sección 1 Estamos en la... Encrucijada entre H2 y V2 Sí, sí, sí Os vemos Os vemos Estoy a la altura del Churchill Cambio Vale, procede a cruzar O'Connor, salta Cubervagen Bajando de V4 a la plaza Tened cuidado Seguimos despejando H1 Luego entramos al suburbio ¿Vale? De la manzana Los termines de limpiar Avisa Vale Salta Sargento, mire ¿Es seguro avanzar? Sí Hemos tenido infantería Pero por la parte izquierda Naranja Por el árbol Ojito Algo tiene que quedar ahí Entro yo a X Retirido Limpio Limpio ¡Oh, oh, oh! ¡Echadle para atrás, para atrás! ¡O'Connor! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Para atrás! ¡Carly! ¡Carly! ¿Ten ello? Un Kubervagen ha pasado para la izquierda ¡Cubriros, cubriros, cubriros, cubriros ¡Carly! ¿Sí? ¡Meteros en una casa! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! Acabo de perder a Camper No sé si es que le ha gustado Ah, vale ¿Y O'Connor? Vale Sigue habiendo lucha Entre el Pantera y el A tomar por culo un edificio Pantera activo ¡Cubal por la espalda! ¡Cubal por la espalda! Vale, creo que están muertos Estamos aquí atascados Capitán Tenemos a un Pantera enfilando la calle Sí, lo vemos Dos Panteras en la plaza principal Cuidado, ¿eh? ¿Es bueno? No veo más que muertos Árboles caídos Árboles caídos No puedo asegurarte nada Están los dos detrás de los árboles caídos O'Connor, aguanta aquí con Parkinson ¿Vale? Actualizarme Los carros por ahora no se mueven Le di, pero no sé si estaba aquí Ha caído Harley ¿Y faltaría alguien más? Estamos en un tanque Sí, se mueve Vale, aguantad aquí, Campbell Estoy al otro lado del tanque ¿Vale? El pancés ha ido detrás de la casa naranja ¡Parkinson! Dios quiera que no dispare eso El Pantera va hacia el norte O ver a la siguiente casa O'Connor Parkinson Vamos a intentar saltar a la siguiente casa ¿Vale? Kubelwagen, plaza Vamos, salta al cono Vamos, Parkinson Kubelwagen destruido en plazo central ¿Qué suena? Cuidado, cuidado, cuidado Parkinson Parkinson, te están disparando para atrás Véndate, véndate, véndate Limpio la casa, ¿eh? Joder, qué susto Aquí había un tío, ¿eh? Libera arriba, porfa No me fío una mierda de esto No le dispareis A ver lo que hace, ¿eh? ¡Coño! Un Pantera abatido Posiblemente los dos Capitán, estamos avanzando para verlos por la carretera Esos son nuestros Perdón, perdón Que este ha liado, este ha liado ¿Cómo vas, Campbell? ¿Vais bien? Mina, Titan, que destruida Poco nos pasa ¿Los has visto? ¿Los has visto? Vale, está Parkinson con él Campbell, ¿estás suriano? Aliados en la casa de... La casa de... Tejado naranja Entrado a la casa naranja ¡Hostias! ¡Hostias! Me han disparado, ¿eh? Tanque, avanza, por favor Y cúbreme Esa calle de la izquierda Buena esa, Parkinson Tenemos que llegar a esa casa siguiente Voy a entrar a liberar esta, ¿eh? Aguanta ahí Cuidado, cuidado A tu izquierda Métele, métele, métele Métele, métele Métele, métele Métele, métele Capitán Estamos en la marca De exclamación En la esquina De la plaza mayor De Starsoft ¡Hostias! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Para atrás! Cúbrete, Parkinson Cúbrete ¡Cambel! ¡Nos han llegado un tiro Aproximadamente Desde 2.40 Hacia aquí ¿Vale? ¡Al oro! Están dando en la cabeza Te pongo Te pongo ¿Verdad qué? Ojo que en la plaza Estamos escuchando un vehículo No sé lo que es ¿Te viene algo de frente? Escucho un vehículo Vale, a ver Te cuento la situación, Harley Campbell y Surin Están en el otro lado Pero pasa algo en esa casa Porque estamos recibiendo ¿Ves el charco de sangre? Es que se ha llevado un tiro Parece un francotirador Tiger, plaza central Tiger, plaza central Parkinson, guárdate Campbell Campbell, Suriano Guardaos en la casa Tres tanques Dos panteras y un Tiger Dime No te escucho Ya, pero tenemos un francotirador En esta esquina Justo La siguiente casa tuya Pinta un cuartel general ¿Eh? No, 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 no Voy a rodear por la derecha La casa esta mía ¿Vale? Vale ¿Se meruja también en plaza? Se meruja también Gira Vete con Parkinson Por la derecha A ver lo que veis Campbell, Suriano Saltad Al chaflán A la casa del chaflán Y liberadla Ahora cruzaremos No te escucho Te tiro humo Ya, Campbell Ya Recibido Lo vemos No, 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 no Al chaflán Campbell Hostia puta Ahí, a esa Coño ¿Qué coño va a ser un chaflán? Hostias Nada, Campbell El Tiger está echando humo No, negativo Es el semiruga Vale, vale, vale Uf No podemos cruzar Tenemos una lucha Ahora mismo aquí ¿Dónde está? Se han bajado Se han bajado Está destruido el Tiger Semiruga de fondo Hay un semiruga de fondo Parkinson Tenemos un semiruga Que llega a la plaza Llega a la plaza un semiruga Eh, no lo sé Vamos Vale Prepárate para saltar Tanque Puedes acceder hasta la esquina Que pasamos por detrás Para cruzar el chaflán Me está disparando algo Tío No sé qué polla ¿A este lado de la plaza? Sí Quédate entre los dos edificios Espero que te tengamos de apoyo Porque no podemos cruzar las fuerzas Llama a Parkinson O'Connor Prepárate Cuando pare el tanque Cruzaremos por detrás Hacia Campbell Y Suriano Cuando llegue Recuérdale Dile Trueno reámpago Parkinson Cuando os dé el aviso Saltáis los tres Por detrás del tanque Y os metéis en el chaflán ¿De acuerdo? Venga Al fondo a la izquierda Nuestra 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 En el chaflán es nuestra Nuestra izquierda Saltad Ahora aviso Es la vertical De la sección 1 Vamos Ya, ya, ya Por detrás del tanque Vamos, vamos Parkinson Ostias Tomás posiciones arriba Estoy bien, estoy bien Estoy bien Suriano Campbell ¿Cómo estáis? Sargento Miller Posible Tango Caseta Casa 265 He recibido Fuego de francoteador Me estaban poniendo Al día Te recibo La sección 2 La sección 2 ha ocupado La casa del chaflán Marcada como símbolo De exclamación Era un puesto Parece ser que era un puesto Porque ha salido mucha infantería De aquí Recibido Nosotros estamos todavía En V3 Vamos a seguir avanzando Pero está complicado Cambio Vale Me informan De que hay infantería Al final de V3 Dirección Sur Pura Aproximadamente En la intersección De V3 Con H4 Tu puta madre Lo ves, ¿no? Si, se ha metido Ahí está A él le he dado un poco yo Pero donde está Vivo el hijo puta Vuelvo a mi posición ¡Qué alemana! Buena, buena La de El de las ruinas, ¿no? Sí, sí, sí Vale Se nos queda un tiro del cañón ¿Dónde los ves? Cot Pérez para sección 1 ¿El médico está con vosotros? Relativo Vale Si necesitas suministros médicos Ahora, aguanta, aguanta No dispares Tenemos infantería nuestra Detrás del Tiger enemigo Suriano, estás disparándole a la madera No, no, solo en la munición Si la puerta esa está atascada No abre Más infantería De que destruir Vale, veo el tanque No, acaban de bajarse Derribado Inutilizado Inutilizado Panzer inutilizado Abrí fuego contra la infantería Que se ha bajado, ¿eh? Los tripulantes se han bajado Avanzamos Hostia, otro Panzer 4 Disparad, disparadle, disparadle A los que están fuera de las cotillas Rápido Te llega un Panzer Cubríos, cubríos, cubríos Cubríos, cubríos ¿Recibido? ¿Dónde? Calle principal A la izquierda del Tiger El Osar No Vale, ¿veis? ¿Veis la plaza? ¿Veis que hay un árbol? Sí A la izquierda del árbol En nuestra parte Hay un edificio naranja Con el tejado más naranja aún ¿Verdad? Amarillo y naranja Afirmativo Dos casas más para allá La que hace esquina Es donde está ahora mismo La sección 2 ¿Vale? Entonces Vamos a movernos A la parte izquierda De la calle Y vamos a intentar ir Tenemos el Panzer 4 Aquí en la sección médica ¿Eh? La sección médica Voy a intentar localizarlo Con el ATE Vale, seguidme Cubrí las verticales igualmente Aunque las hayamos liberado Confirmamos dos tanques Hay que girar más por aquí Eh, Miller Guard Os dejo al mando ¿Vale? Yo me tengo que retirar ya ¿Vale? Recibido ¡Detrás! Vale, seguimos por aquí Es la siguiente casa Es la siguiente casa Detrás, detrás, detrás Ventana, ventana, ventana Dale, dale, dale ¡Hostia! ¡Detrás, detrás, detrás, Rosy! Vale, no te pongas detrás mía Vale, no te pongas detrás mía Me he cargado una puta casa Vale, veo tropas en la parte A la izquierda de la posición de... Cuidado que pueden ser nuestros Los de la casa Destruidas son nuestros Vale, estamos Hacia el sur vuestra Nos vais a ver el descubierto Vamos a volver al chaflán Vamos Parkinson, vamos Hay que llegar hasta esa casa blanca Y tomadla ¡Hola! El Pantera ha destruido el Panzer IV Vale, saltar, saltar, saltar ¡Hay un Pantera, eh! DiRossi, un Pantera Hay que colocarse por detrás del Pantera Y zumbarle ¡Ahí hay uno, ahí hay uno! Remátalo, remátalo, remátalo DiRossi, Pantera por nuestra espalda Desde aquí lo tienes Hostia, cambio Nah, están las últimas, eh Hostia, mandao, 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 mandao Cúbrete ¿Me podéis confirmar que es lo que ha estallado? Tanque, jodí Podéis confirmar lo que ha estallado El tanque enemigo ¿Estáis bien? Vale, vale, vale No sé dónde está Hay un tirador por ahí Vale, venid Quiero que dispareis sobre nosotros Un alemán, un alemán ¡Otro más! ¡Otro más! Para atrás, para atrás, para atrás ¿Me recibe alguien? Te recibo, te recibo Miller Eh, quedamos cuatro hombres aquí Tres conmigo Detrás, detrás Se ve bien Se ve bien, eh Se ve más buena luz para acá O te ve más la de atrás Usted dirá primero Alemán es por detrás Alemán es por detrás Apoyo, apoyo, apoyo Cuidado, cuidado, cuidado O'Connor Cuidado O'Connor está muerto Le ha pillado un AMG Vamos a reunirnos con la sección 1 Dime Que hay que salir de aquí ya Mi primero, lo corté Estamos rodando por detrás de la calle Si no podemos, nos vamos No hay más calzones Pero el tanque apaga la luz, hombre Que te van a ver ¡Eh! ¿Qué crees? ¿Qué es eso? Ha pasado un... User left your channel Se acercando... Mire, otra patina en 200 Vamos hacia la sección 1 Seguidme, vamos, soy Rosy ¿Ordenes para el tanque? ¿Dónde está la sección 1? Eh... Le he visto ir hacia 270 Son los que se están pegando tiros Sí, le he visto bajar por V6 Intentando rodear, no sé el quién Vale, vale Seguidme Salta Scott, ¿me recibes? Te recibo ¿En qué vertical estás? Te marco posición exacta La tienes marcada la posición exacta Nuestra sección 1 Estamos en unos edificios Alemán Estamos rodeados Y vino México O sea, estamos totalmente rodeados Pero no sé, enemigos en todas las calles En todas las... ¡Hostias! Bueno, pues... Han ordenado la retira del sargento primero Y bueno, la verdad es que hemos hecho bastante buen trabajo Pero es una ciudad muy jodida Muy, muy jodida Hace falta mucha gente para poder tomar eso Pero muchísima Eso, ponerle estado civil a menos 100 Y bombardear todo ¡Vamos!